¿Cómo viste la prueba? Hoy había una prueba técnica, había muchas calles que te permitían hacer unos trancos a otros, había calles que podías dar 6 trancos y al mismo tiempo podías dar 7, medidos parecían que eran una distancia, luego cuando corrí el primer caballo me pareció que todos se podían dar un tranco menos, algunas que se podían dar un tranco menos, entonces había una prueba que había que pensarla, no era una prueba fácil. Volviste a ganar con Cristal, una yegua de 7 años pero que ha demostrado que es muy rápida, ¿qué destacarías de ella? Bueno, Cristal ya desde que la empecé con 6 años siempre demostró que era una yegua de muchísima calidad, una yegua muy rápida, la yegua necesita un poquito ir en este ritmo para saltar, es su ritmo, siempre que hace cero siempre está entre las primeras porque su ritmo es muy rápido, es calidad y rápido, entonces es el caballo soñado de todos los jinetes. Mañana la intención es hacer pleno ganando el gran premio? Bueno, vamos a intentarlo, siempre venimos a eso pero no es fácil. ¿Qué caballos vas a correr en el gran premio mañana? Pues todavía no estoy seguro, he saltado 7 años hoy también en la grande que ha saltado muy bien, que es Best in Time, es un caballo que era muy tímido y poco a poco se está soltando y creo que está listo para poder ya hacer alguna prueba más grande y seguro que lo va a saltar. Luego he saltado un caballo nuevo que hay en mi cuadra ahora, que es favorito, voy a hacer la prueba grande y va a hacer mañana directamente el gran premio para ir conociéndolo un poquito y tengo dudas de si saltear cristal o dejarla descansar, no lo sé, luego veré el vídeo de hoy y luego lo decidiré. A falta de la última prueba para finalizar la jornada de hoy, ¿se puede hablar de una jornada perfecta? ¿Es tu cumpleaños, los tres primeros de la prueba anterior, alumnos tuyos, ganas la prueba grande? Bueno, la verdad que siempre que ganan mis alumnos para mí es un honor, entonces ya solamente con eso estoy muy contento, luego he añadido que he vuelto a ganar la prueba grande y ya que es mi cumpleaños, pues es un día bastante bueno. Gracias.